Música Mis ojos no pueden llorar más por ti Desde aquella tarde que te vieron partir Las gays no vuelan, el sol no da su luz Todo está muy triste, desde que no estás tú ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué me quisiste? ¿Por qué no permites calmar mi dolor? Quisiera decirte, cómo son mis noches Que si tú no vuelves, pronto moriré Dime qué te hice Cual fue mi grave error No logro entenderlo Con un simple adiós ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué me quisiste? ¿Por qué no permites calmar mi dolor? Quisiera decirte, cómo son mis noches Que si tú no vuelves, pronto moriré Quisiera decirte, cómo son mis noches